Cuando sacas la cuatrimoto Cuando le vas a la América Cuando vas al Viacrucis Cuando sales a patinar Cuando sales con tu novio Cuando andas pedilla No mames wey Lógrame Esa es su mamá niños Cuando andas malo Abilábelo No mames Cuando te encuentras a Toretto El dinero viene y va Sabemos eso Pero lo más importante en la vida Siempre serán las personas en esta habitación Aquí Tu amigo el castroso Cuando te encuentras a Chente Cuando se te poncha la llanta Oigan pues yo iba aquí a A llegar a auxilar a mis primas Porque se les poncho la llanta Oigan Y que vos viste a la llanta que quieren cambiar Yo me pregunto El video de tu boda ¿Para qué te casabas Juan? Si ya te habías divorciado Cuando te ibas de la llanta Nadie te andaba buscando Cuando no traes ganas de ayudar Cuando te caes de la moto Cuando juegas uno Cuando te dejan afuera Tu compa el pollo Cuando te quieren besar ¿Conoces el carro? Mira a ver quién no ¿Quién era? Sale mi madre chula Te compras algo hermoso Ahí viene el carro Ahí viene el carro Ahí viene el carro Vamos, vamos Vamos para allá Dale Cuando te metes en el personaje No te vayas a tomar tan inserio un papel ¡Quítese señora! ¡Sí! ¡Ya no te sirvíes! ¡Yo también quiero que me amane! ¡No te vayas! 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 Cuando vas al todo incluido No chingas Habiendo tantas cosas en el bufete Y tú comiendo arroz con huevo Eso comes diario Cuando llegan los contras ¡Bogotá! ¡La tierra más linda de Colombia! Cuando retas a Carelli Hola Este 30 de abril Quiero retar a Carelli Ruiz Y a Yerimuá A un 2 contra 1 Para celebrar el Día del Niño En el Motel Picasso De la ciudad de Toluca La combinación perfecta La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo Y su servicio a nuestro juicio Prosperamos Los baños en el Pal Norte Cuando te siguen el rollo Cuando llega la quincena Cuando sales con la de Tinder Cuando llevas flores 21 de marzo Y él lo sabe Los ubers en mi país ¡Eh, güey! ¡Sube la pata! ¡La pata! ¡La otra pata! ¡La pata de la moto! ¡Mierda! Tu compa es barbero Oye, pero ¿seguro que es así? No, hombre, pues yo soy el que tiene 10 años de barbero Cuando eres fan de Shrek Pon esa ¡No, mames, güey! ¡Ya, güey! Yo la voy a ver solo ¿En qué parte? ¿Ya comenzó, güey? Cuando juegas con tus compas Por eso Te estoy diciendo Córrete con él Córrete con él Córrete con él Eso está mal, güey Ay, hermanito hermoso, precioso Córrete con él Los vagabundos en mi país ¡Monsi! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ay! ¡Monsi! ¡Ya viene por acá ahora sí! Mi compa contando chistes ¿Qué le dijo un jardinero A otro jardinero? Le dijo Seamos felices Mientras podamos Cuando te gusta Nicho Hinojosa No, güey Ya sigue Nicho Hinojosa, güey Para verlo aquí cerquita Se va a llenar, güey Se va a llenar Tengo que ver a Nicho Si quieren vayan ustedes, güey Tu compa cocinando El video se dice Que tenía que ver así De cafecito Ya está Y entonces lo vamos a colar Para ponerlo en el bowl Y este ¡Ah, la perra! ¡Cuando te duermes en la perra! Mi compa se queda dormido Yo automáticamente Cuando te enojas con Alexa Pop, le digo a mi papá Que por qué no usa su Alexa Sí la uso, hija Y luego Pero usted me dijo Que podía escuchar música De la que quisiera Sí Que nomás le dijera Alexa Esta canción El otro día me calentó Porque le dije Alexa Música de los Tecolines Y me contesta Y me contesta Pero escucha Música de los Tecolines Tienes que pagar 50 pesos mensuales Yo conmigo Yo conmigo Yo conmigo Que te planche un coche Que te lleve el tren Que te muerda un perro Que te cuernes un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te... Los ADN La 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 Los ADN La 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 la